continuamos con los ejercicios aquí con la estática de siloé y con la bota que nos llevamos para el museo de siloé hoy 14 de julio de 2022 seguimos pues en estos ejercicios más duro más duro más duro 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 una temperatura de 26 grados centígrados con 36 alza pero amenaza de lluvia para el día de hoy en la ciudad de calma y especialmente en siloé duro